Hola, mi nombre es Valentín González, psicólogo encargado del programa de Bienestar Emocional del CESFAM de San Vicente. Y el día de hoy les voy a hablar de la depresión. La depresión es un estado emocional donde la principal emoción que podemos encontrar tiene que ver con la pena. Acompañada de una desesperanza marcada y profunda. La depresión tiene distintos niveles de intensidad. Está la depresión leve, moderada, grave. Por ejemplo, si yo estoy comenzando a sentir una pena cada vez más intensa, me está costando hacer las cosas pero las hago, podríamos pensar en un cuadro más leve. Ahora, si ya no estoy logrando levantarme de la cama, ni siquiera me estoy preocupando de un aseo mínimo, ya podríamos entrar a pensar en un cuadro más moderado de depresión. Y ya cuando existe la posibilidad o la idea de hacerse daño, incluso llegar a quitarse la vida, ahí ya podemos pensar en una depresión grave. Uno de los principales síntomas para identificar un cuadro depresivo tiene que ver con la anedonia. La anedonia es cuando yo comienzo a perder la capacidad de disfrutar cosas que antes me hacían gozar. Otro síntoma importante tiene que ver con un trastorno del sueño. Les cuesta levantarse, no tienen muchas ganas de pararse de la cama, muchas veces comienzan a dormir más horas de lo que acostumbraban a hacer. También se presenta una alteración del apetito. En ciertos casos puede graficarse como un aumento de apetito. O generalmente también ocurre una disminución de apetito donde las personas no tienen muchas ganas de alimentarse tampoco. Otro síntoma es la desesperanza, que es la sensación finalmente de que la situación en la que estoy, de que mi malestar no tiene salida. Obviamente también el llanto acompaña mucho un cuadro depresivo. Se observa fácilmente el llanto, la habilidad emocional, el estado de ánimo es claramente bajo. También suele aparecer la auto percepción de inutilidad, de que no sirvo, eso en cuanto a la autoestima por ejemplo. Y finalmente la ideación suicida o las autolesiones. Esos son una señal muy clara y manifiestas de que algo a nivel anímico no está fluyendo, no está funcionando bien. ¿Qué podemos hacer, tanto en casa, cercanos o yo mismo? Lo primero tiene que ver con establecer una comunicación con esa persona. Con delicadeza, con cierto cuidado y cuidando un poco el momento en que yo tengo esta conversación y esta comunicación. Yo puedo acercarme y preguntar abiertamente cómo se sienten, hacer notar que lo ven más lejano, más distante y mostrar una preocupación al respecto del estado de la persona. Ahora, cuando ya el cuadro se complejiza, ahí de todas maneras ya sí o sí hay que consultar a profesionales. Ahí hay que hacer un trabajo mucho más completo en cuanto a acompañar estos procesos. La depresión nunca, nunca ocurre porque sí. Existe el concepto de depresión endógena, pero es un concepto un tanto engañoso. La depresión generalmente viene acompañada de muchas situaciones que han ido afectando a la persona, se han ido acumulando, no han podido encontrar respuestas al respecto. Por lo tanto, aparece la desesperanza y comienza a instalarse el cuadro depresivo. ¿Cuáles son los típicos motivos de origen de un cuadro depresivo? Sin duda, las situaciones de abuso. Estar expuesto a situaciones de violencia, estar expuesto a situaciones de estrés constante durante mucho tiempo. Otro motivo importante tiene que ver con el duelo, porque el duelo no solamente tiene que ver con el fallecimiento de alguien, tiene que ver con perder un vínculo. Así que la invitación tiene que ver con abrir el diálogo en torno al malestar, conversar en familia, acercarse. Si yo veo que mi hijo, de la edad que sea, presenta ciertas señales o síntomas, me acerco. Y con el cariño, que es lo que más colabora finalmente a la hora de mejorar estos cuadros también. Y finalmente, invitarlos a que si ustedes identifican esto y se hace insostenible o lo ven muy complejo, sin duda, acercarse al CESFAM, a pedir hora con trabajador social, con psicólogo y médico. Y entre todos, nosotros haremos lo posible para apoyarlo de la mejor forma posible. Muchas gracias.